El 10 de enero vamos a la movilización a favor de los derechos de las presas vascas y sus familiares en Bilbao. Tenemos claro que acabar con la dispersión es urgente, es necesario. Que lo escuche el mundo entero. ¡Nau Euskal Herrira! Pero, ¿cómo lanzaremos este claro mensaje al mundo? Los familiares emprenderán el camino desde dos puntos diferentes. Los vizcainos y alaveses desde la casilla. Y los navarros, ciudadanos de Ipar Euskal Herria y guipuzcoanos desde el ayuntamiento. Para llegar a la plaza Zabalgrú, lugar de encuentro de la movilización. El mensaje será claro. ¡Arguidú! ¡Nau Euskal Herrira! ¿Cómo? Con la acción que llevaremos a cabo con unas chispas de luz. Que se repartirán el mismo día en los autobuses, salidas de metro, recorrido... Cada persona tendrá dos chispas de luz, una en cada mano. Desde los altavoces que habrá en todo el recorrido, escucharemos el acto. Todas. En un momento, nos dirán cuándo encender y enseñar al mundo nuestras chispas. ¿Y cómo las encenderemos? Es muy fácil. Dóblala por la mitad, sin miedo. ¿Has escuchado un pequeño crack? Por si acaso, vuélvelo a hacer. Verás como ya se ha encendido. Vete doblándola poco a poco, hasta que ésta se ilumine por completo. Y de la misma manera, seguiremos con la segunda. ¿Has encendido las dos? Coge una en cada mano, sube los brazos y enséñale al mundo tus dos chispas. Pero cuidado, no las enciendas antes de tiempo. Enseñemos al mundo todas a la vez, en el mismo momento que hay que acabar con la dispersión. Ahora. Las chispas se mantendrán encendidas unas 12 horas. Una vez terminado el acto, mantén limpio el entorno. Tira la chispa a la papelera. Miles de personas nos reuniremos en Bilbao. Para cualquier cosa, seguir las indicaciones de las voluntarias de la organización. Nos vemos en Bilbao.